Sí, sobre. Aquí todo está aburrido sin ti. Sí, hasta Chata Riga está aburrido, ¿verdad? Sí, ¿ves? Tú eres la alegría de esta casa. Pero hasta que regreses de vacaciones, tengo una nueva amiga que me visita todos los días. No, 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 Cachita, jamás. No te he reemplazado con nadie. ¿Quieres conocerla? ¡Ven, Cachita 2! Hola, tío Ricky, ¿me llamaste? Yo no, es Cachita, mi sobrina, que quiere hablar contigo. ¡Ya te la pongo! Hola, Cachita, soy Cachita 2. ¿Qué tal tus vacaciones? ¿Qué ya me contaste? Quizás se lo contaste a tu tío Ricky. Yo soy Cachita 2. Uy, parece que la Cachita se enojó. Aló, Cachita, ¿qué pasó? ¡Claro que es una persona! ¿Qué? ¿Que yo hice un títere con una media? ¿Que le puse dos ojos de pelota de ping-pong? ¿Y hablo con mi propia mano todo el día porque te extraño demasiado? ¿Qué dices? Está bien, sí. Me descubriste sobre. ¿Eh? Que ya te tienes que ir a conocer el museo. Bueno, Cachita, diviértete. Diviértete mucho, sí. Y toma muchas fotos. Tranquila, voy a estar bien. Chao. Creo que debo mejorar tu voz para que en serio me crea. Sí, tienes que mejorar, se habla horrible. Ese es don Vinicio, que viene a dejarme el recibo. Eso sí está puntual. ¡Pase! ¡Está abierto! ¡Ayipunya! ¿Qué? Hoy presentamos Cachita 2 visita al tío Ricky. Hola linda títere, ¿cómo te llamas? Hola, ¿cómo estás? Yo soy Cachita 2 y este se llama Rick, está nervioso. Hola, soy Rick. ¿Quién eres tú? Ñuca, Xutimi, Can Martina. ¿Qué? 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 Ñuca, Xutimi, Can Martina. ¡Que me llamo Martina! ¡Ah! Y soy la nieta de la señora Agustina del primer piso, tu vecina. ¡Ay, yo te conocí cuando eras chiquitita! ¡Claro! La nieta de doña Agus. ¿Y cómo así por aquí? Y otra cosa, ¿te escuché hablando en quichua? Sí, estoy aprendiendo quichua porque mi abuelita Agustina me está enseñando. A mí me encanta aprender todos los idiomas y por eso estoy aquí pudiendo practicar. ¡Claro! Me encanta como lo haces, me encanta como lo haces. Oye, ¿y tú sabías que aquí también existen otras lenguas ancestrales? Sí, exacto. Existen 14 lenguas ancestrales y yo estoy justamente aprendiendo una de ellas. ¡Wow! Se nota que conoces mucho sobre el tema. Déjame hablar a mí, por favor. Sí, es que a mí me encanta investigar y aprender otros idiomas y por eso me están enseñando quichua. ¡Ay, qué chévere! ¿Y uno sabía que tu abuelita, doña Agustina, hablaba quichua? Sí, ella habla quichua y pues a mí me encanta justamente la frase que dijiste. Esa no me la sabía. Esa no me la sabía. Me recuerda a mi programa. ¿Por qué? ¿Tú no es un programa? Sí, tengo un programa en YouTube. ¡Ay, qué interesante! Con un montón de suscriptores y una comunidad hermosa. Pero dime, Martina, ¿te puedo ayudar en algo? Ay, sí, sí, cierto. Casi me olvido. Es que verás, por estas torrenciales lluvias que están ocurriendo, a mi abuelita se le mojó el periódico. Queríamos saber si tal vez nos puedes prestar el tuyo. ¡Claro que sí! Ahora te lo traigo, no te preocupes. ¡Y un paichani! Mira, aquí está. ¿Y qué me dijiste? ¡Y un paichani! ¡De nada y chani! Sí, significa gracias. ¿Pero qué acabas de decir tú? ¿De naya y chani? Es que justamente dices, yo paichani pensé que me estabas agradeciendo, entonces yo digo, de nada y chani para responder. ¡Ah, no! Pero para decir de nada es pay. ¡Ah, sí! Así nomás. ¡Pay! Oye, eso sabía decir mi abuelo. Exactamente. El quichua es interesante y muy lindo, pero me tengo que ir porque mi abuelita me está esperando y quiere leer las noticias. Está bien. ¡Chao, chao, chao, Ricky! ¡Chao! ¡Cachita dos! ¡Cachita dos! ¡Bye! Un gusto conocerte. ¡Hasta pronto! ¿Cómo se dirá hasta pronto? ¿Ves? ¿Por qué no aprendes tú también palabras en quichua? Es verdad, debería dedicarme un poquito más. Sí, sí, tu abuelo sabe hablar en quichua. ¿Por qué no le dijiste que te enseñe? Sí, es verdad, Cachita, pero no me digas eso. Ya, por favor, entonces ponte a aprender. Ya, ya, ahorita abro el internet. ¡Minchacaman! Mira, eso ha sido. ¡Minchacaman! ¿Sí ves, tío Ricky? Es extraño, callo. Yo ñuca. Tú, can. Él, ella, pai. Ellos, ellas, pai-cuna. Usted, ki-kin. Ustedes, can-cuna. Nosotros y nosotras, new can-chic. Vosotros, kin-cuna. ¡Wow! Tienes muy buena pronunciación, tío Ricky. Basta, Cachita dos. Y eso que recién empiezo mis clases, ¿eh? ¿Y ahora qué hablas de ese idioma? ¿Vas a dejar de ser ecuatoriano? ¡Claro que no! Las personas que hablan kichua también son ecuatorianas. ¡Por supuesto! Mira este mapa que hice. Hay 14 lenguas originarias y se han mantenido por muchos años. El kichua es una de ellas, pero todas expresan una manera distinta de pensar y hacer las cosas. Las personas que hablan estas lenguas son tan ecuatorianas como can y ñuca. O sea, como tú y yo. ¿Yo? ¿O sea que también soy ecuatoriana? A ver, a ver, déjame, vamos a hacer una consulta. Eh, aquí dice Made in Kisapincha. O sea, Kisapincha. Sí, eres ecuatoriana. ¡Eres hecha en Kisapincha! Pero, ¿qué es eso de ecuatoriana o ecuatoriano, tío? ¿Tengo que nacer aquí para eso? Muy buenas preguntas, cachita 2. Mira, para empezar, tienes que saber que las y los ecuatorianos venimos de varios grupos humanos que poblaron hace muchos años este hermoso pedazo de tierra que hoy es Ecuador. Los nativos españoles que llegaron a América y los mestizos que resultaron entre la unión de indígenas y españoles, así como los grupos de africanos. ¿Qué te parece? ¡Oh! Todos y todas compartieron el mismo territorio y formaron una gran nación. Ajá. ¡Wow! ¡Qué interesante! Sí, te gusta, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Claro que sí! Por eso, si te das cuenta, nuestro país es rico en diversidad étnico-cultural. ¿Qué te parece? ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Me fascina! O sea, que hay gente de todos tamaños, de todos los colores, de todos los sabores. Mira, no se dice así, cachita 2, no se dice así. Pero bueno, digamos que sí. Pero además de compartir un territorio, también hay otros rasgos importantes que se necesitan tener en común, como los idiomas, los tipos de alimentos y la preparación, la vestimenta, las narraciones orales, escritas, es decir, la cultura. Todos esos rasgos otorgan identidad a un pueblo. ¡Ah! Pero yo no tengo todos esos rasgos de identidad. A ver, déjame hacerte un test de nacionalidad, cachita 2. Y vas a decirme qué símbolos son estos, ¿de acuerdo? ¡Ah! Son la bandera y el escudo nacional. Muy bien. Ahora dime, ¿te gusta la fritada? ¡Ay, sí, me encanta! ¿El encebollado? ¡Me fascina! ¿Y cuál es tu equipo favorito de fútbol? La selección ecuatoriana, por supuesto. Entonces, confirmado, eres ecuatoriana. ¡Qué san pincheña! ¡Qué feliz estoy! ¿Pero en serio es así de fácil? Bueno, tampoco es así de fácil. En la Constitución del Ecuador dice que hay dos maneras de ser ciudadanos de este país. Y ciudadanas, por supuesto. La primera es haber nacido en este territorio. Y la segunda es que si eres extranjero, solicites una naturalización y te la concedan. Ellos también gozarían de los mismos derechos establecidos en la Constitución para los ecuatorianos de nacimiento. ¿Y cuáles son los derechos de los ecuatorianos por naturalización? Pues bien, cachita 2. Tú haces más preguntas que la cachita 1, pero vamos a consultar. Veamos en internet. Ahí está, mira, ahí está. Sí, ahí están todos los derechos. Y son muchos derechos, ¿eh? Pero son muy importantes. Y son muy, ya, ya, pero dímelos. Eres igual de impaciente que la otra cachita. A ver. Dice así. Derecho a la protección consular. Es decir, el adecuado ejercicio de sus derechos y obligaciones. Derecho a la identidad cultural. Ecuatoriana, por supuesto. Derecho a la salud. Ese es importantísimo. Sí, déjame hablar. Derecho a la seguridad social, entre muchos otros, de gran importancia. ¡Guau! Tal como si vivieran en su país, en nuestro país. De eso se trata, Cachita 2. De proteger a todos los ciudadanos ecuatorianos vivan dentro o fuera del territorio nacional. Ah, qué interesante. Léeme más. Ah, mira, Cachita 2. Estas son dos palabras muy importantes para... Bueno, son varias palabras muy importantes para mí. Y que me las aprendí primerito. Dice así. Alipunya, micunata munani. ¿Y qué quiere decir, tío? Buenos días, quiero comer. No entendí. Yo tampoco. Pero, tío, por si acaso, yo no sé nada nadita de quichua. ¿Cómo que no? Pero si las usamos a menudo. Las palabras quichuas están en nuestro hablar diario. Ajá. Solo que se nos olvida. Como, por ejemplo, a mí hace rato con la nieta de Doña Agus. Por ejemplo, ¿tú dices guagua? Sí, tío. Ajá. Eso es niño o niña. Ah. Por ejemplo, ñaña es hermana. Como mi hermana, tu mamá. Ay, sí, como mi mamá. Piti es poquito. Chuyo es uno solo. Como cuando decimos, estoy con chulla media. Sí, o cuando nos referimos al ruco pichincha. Ruco es viejo. Ah. Toda la vida hemos usado quichuismos. Ah. La puerta, tío. Hazme un favor. ¿Me puedes dar abriendo? Sí. Ah, pero no puedes ir sin mí. Ya voy. Ya voy. Hola. Ven. Pasa, pasa. Sí, pasa, pasa. Toma asiento, por favor. Qué gracia. Hola, Ricky. Hola, Cachita 2. ¿Cómo están? Hola, qué gusto verte. Mi hija, tu mamá, dice que you pay charny por el periódico. Ah. ¿Qué dijo, tío? Ah, que dice que su abuela nos agradece por el periódico. Ah. ¡Guau! Yo ya lo iba a traducir. ¿Has estado practicando? No, no te preocupes. Lo que pasa es que mi tío Ricky ya empezó a estudiar quichua. Ay, Cachita, a ti no se te puede contar nada. ¡Acho! ¿Y estás practicando estas palabras? Sí. Ay, qué genial. Bueno, cuando tú quieras, yo te presto un diccionario de quichua para que lo pueda repasar. Muchas gracias. Yo pay charny. Yo pay charny. Es que sí, nosotros estamos usando las palabras quichuas muy a menudo, ¿verdad? Y no solo palabras. Dice mi abuelita también que usamos mucha estructura gramatical del quichua en español, sobre todo en la sierra. ¡Guau! 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 Eso no lo sabía. Ay, lo sé. Pero me tengo que ir. Y cuando tú quieras, puedes ir a la casa de mi abue, hablar con ella y así practicas tu quichua. Oh, me encanta, me encanta. Eso haré. Muchas gracias, muchas gracias. Pero antes de que te vayas, te tengo un dato curioso. ¡Dime! Mejor que te lo diga Cachita 2. Dime Cachita 2. ¿Yo por qué, tío? Bueno, está bien. Mira, el tío Ricky estaba investigando sobre las lenguas originarias y encontró que en los últimos cinco años desaparecieron el andoa y el zápara. Y otras están en grave peligro de extinción. ¡Chale! ¡Esa sí no me la sabía! ¡Esa no me la sabía! Ya se te está quedando mi frase. ¿Tu frase? La... ¡Tu frase! ¡Esa no me la sabía! Tu frase, tío, no te mentes. Disculpa, ¿puedo hacerte una pregunta? ¡Claro que sí! ¿Por qué se llama Cachita 2? ¿Hay otra cachita? ¿Cachita 1.0? ¿2.0? ¿3.0? No, la única, la original. ¡Cachita 1, la de carne y hueso! Ella me está acompañando solo hasta que venga mi sobrina. Oh, está bien. ¡Shuk pu chancaman, guasimashi! ¡Shuk pu chancaman, guasimashi! ¡Ah! ¡Ashata que chancaman, Martina! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Pero hazle tu parísio! ¡Tu parísio, Martina! ¿Qué es eso, tío? ¿Le dijiste? ¡Nos vemos, topes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Gracias por ver el video